Sorpresa, mi gente, sorpresa Sorpresa, mi gente, sorpresa Sorpresa, mi gente, sorpresa Sorpresa de Navidad, sorpresa Sorpresa de Navidad, sorpresa sorpresa de navidad para mí me hicieron tres tengo ahí tiene cinco huevos, cinco pollitos en total que sacó pero mi sorpresa de navidad fue eso tremenda sorpresa mira ese color de este mira gente chequen el color chequen el colorcito de este mira ese colorcito que me saca el paya del girito esta es la sorpresa mi gente mira ese colorcito que me sacó me sacó me sacó me sacó des ¡Gracias!